... Martín, en todo caso, deja todas las respuestas para el final. Yo solo quiero hacer una aclaración de inicio para que no quepan dudas y no haya... Primero, nosotros hemos planteado que todo programa económico en la Argentina pasa por la recuperación del salario real, por lo tanto, que los ingresos de los que trabajan tienen que superar el ritmo inflacionario. Venimos de una pérdida de 20 puntos en los 4 años precedentes y tenemos que recuperar el salario real de cuanto antes, del mejor modo, porque eso hace también al mejoramiento del consumo interno que mueve más del 70% del Producto Bruto Argentino. Así que esa regla es inalterable. La segunda regla que tiene que ver con las tarifas, nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo que suponga un aumento tarifario desmedido, excesivo, no hay ninguna posibilidad de que la Argentina tenga tarifazos en el año venidero ni en los subsiguientes. Mientras nosotros estemos gobernando, las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable y teniendo en cuenta el ingreso, como suelen decir los sociólogos, habrá que tener en cuenta la capacidad de pago de una sociedad dada en un momento dado. Y eso lo vamos a seguir manteniendo. De hecho ya han circulado posibles montos de aumento de las tarifas, porcentajes, que son los porcentajes en torno a los cuales estamos hablando, y que están muy lejos de suponer tarifas crecientes, importantes o tarifazos para los argentinos. Esas dos cosas quiero dejarlas en claro porque eso está en todo, en todo momento planteado de ese modo a los acreedores. Después ya las cuestiones más técnicas tienen que ver con eso, después se lo dejo a Martín para que lo explique. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que le tenía que contestar. Ah, perdón, Axel. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, de nuevo, en la misma sintonía, agradecer muchísimo esta reunión, esta exposición. Creo que muchos se preguntaban o trataban de sembrar dudas o alguna suspicacia con respecto a qué se estaba negociando, como creo que la exposición de Martín ha sido no solo muy clara, sino además muy reveladora en cuanto a por dónde pasan los parámetros de la conversación que se está llevando adelante hoy, e incluso cuáles son las dificultades y las trabas que hay. Y creo que ha sido importantísimo para todos los que tenemos responsabilidad de gobierno en los próximos dos años, conocer esta información. Importantísimo. Y creo que lo es para todo el país y para todos aquellos que se llenan la boca con posiciones o con apreciaciones o con informaciones absolutamente falsas. Así que creo que esta reunión era importantísima, es importantísima, y que atañe a los que tenemos responsabilidad de gobierno, a los ejecutivos provinciales, que estamos sometidos a aquello que se vaya a resolver con el Fondo Monetario. Segundo, a ser muy breve, porque ya lo hizo Alberto también, lo hizo Martín, lo hizo Coqui, una breve referencia a la cuestión histórica, por qué estamos sentados hoy en esta mesa. Y sin ser demasiado detallista, lo primero que quiero observar es que lamentablemente la evaluación del propio Fondo Monetario, una auto-evaluación, es lapidaria con respecto al crédito que se otorgó, a su absoluto fracaso, a la falta de oportunidad, a las políticas erróneas, equivocadas, e incluso una fuerte autocrítica con respecto a lo que el Fondo solicitaba. Es interesante, Martín lo comentó recién en detalle, que el Fondo marca errores en la concepción del programa, pero además apunta al gobierno anterior por limitaciones que puso a medidas que hubieran servido para que un programa tan mal diseñado hubiera por lo menos causado menos daño. Por lo menos causado menos daño. Quiero decir que esto tiene una historia, me veo obligado a repetirla, porque lamentablemente esa evaluación exposta del Fondo fue muy parecida en algunos puntos a lo que estuvimos marcando desde el primer día que Macri, en muy pocas palabras, después de haber dicho o el propio ministro de entonces que no iban a ir al Fondo Monetario, con muy pocas palabras, anunció que sí iba a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Esto tiene, para ser muy breve, es una historia que se inicia a los pocos meses que asumió el gobierno anterior, allá por el año 2015, en diciembre, hacen una devaluación, permiten la entrada y salida libre de los capitales y suben la tasa de interés. Devaluar, abrir la entrada y salida de capitales y subir la tasa de interés, es más o menos un cartel que dice vengan a timbear a la Argentina. Ese famoso carry trade que hoy se habla tanto fue producto de políticas deliberadas. Y lamento decir que quienes estábamos entonces en la oposición avisamos que eso no solo iba a tener estos resultados, sino que además iba en contra de lo que se había prometido en la campaña electoral. Así que creo que hace falta recordarlo porque hoy algunos de los responsables están ausentes en esta mesa donde estamos tratando de solucionar los problemas que generaron, que amplificaron y que hoy, después de tirar la piedra, esconde la mano. Y me temo, Alberto, por eso lo digo, que estén planeando no acompañar después cualquier acuerdo. Porque no han acompañado ni el presupuesto que formaba parte de los hitos para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece institucionalmente gravísimo. Porque además lo dijimos. Dijimos también, y escuchaba las declaraciones, me parece que bastante perturbadoras de estos días, de por qué no iban a venir a esta reunión. Que era porque teóricamente se tiene que tratar en el Parlamento. En aquel entonces éramos diputados nacionales, estábamos en el Parlamento y pedimos mil veces que antes de contraer la deuda vinieran a explicarlo y a debatirlo al Parlamento. O sea que no vinieron cuando tomaron el crédito y ahora se quejan de que estamos haciendo más reuniones que las que creen convenientes para discutir esta cuestión. Como si alguien estuviera exento o pudiera hacerse el distraído. Quiero decir que también cuando se le pagó a los fondos buitres, una maniobra avergonzante que abrió el camino al endeudamiento desmedido, que después terminó en el Fondo Monetario Internacional, en aquella sesión después de los fondos buitres, ya advirtió el bloque de la oposición que esto terminaba en el Fondo Monetario Internacional. Es decir que abrir la cuenta capital, la entrada y salida de capitales, subir la tasa de interés, generar una timba financiera, iba a generar muchísimo endeudamiento, cosa que le ocurre al gobierno hasta el 18, y en el 18 termina en el Fondo Monetario Internacional para generar un nuevo ciclo de endeudamiento que es el que hoy estamos debatiendo cómo solucionar. Esto simplemente para decir que si no lo hubiéramos advertido, si no hubiera ocurrido, si hubieran escuchado, podríamos estar en otra discusión, pero estamos en esta. Estamos en esta página. Y esta página es producto de todas estas acciones donde... Bueno, me había anotado un cronograma, pero es el cronograma de cómo no le dieron la palabra nunca ni la participación nunca a una oposición que lamentablemente digo, porque a veces los economistas cuando pegan un pronóstico se ponen contentos. Yo quiero decir que lamentablemente este pronóstico que era de obvia ocurrencia, se cumplió, pero no estamos contentos porque fue el desastre que produjeron. Primero con el sobreendeudamiento privado y luego con ir al Fondo Monetario Internacional. Repito, la evaluación del Fondo Monetario Internacional que estuvo circulando, la leí en detalle, es lapidaria. Es lapidaria. Entonces, ahí me hago otra pregunta. Acá hay responsabilidades claras. Y lo dijiste recién, Alberto, quienes contrajeron ese crédito y quienes también prestaron el dinero, que es el propio Fondo Monetario Internacional. Este es un crédito enormemente grande, extraordinario, fuera de todo parámetro, un crédito inmenso, que además se fue porque lo dice el propio Fondo y después lo dijo el expresidente, se fue por la fuga de capitales, con los bancos. Es decir que se usó para sostener una inmensa fuga de capitales. Y hoy la responsabilidad de afrontar el intento de solucionarlo es de este gobierno, pero la carga que está sobre las espaldas, no de este gobierno, sino de todo el pueblo argentino y de los gobiernos que vienen. Entonces, lo mínimo que hay que esperar y lo mínimo que se puede pedir es que contribuyan a solucionar el problema que realizaron. Por eso también agradezco a ellos, a aquellos que están hoy participando de la reunión. Y después con respecto a lo que marcaba Martín de la geopolítica, un breve comentario y alguna pregunta que no sé si es lógico ponerla sobre la mesa, pero yo digo, en primer lugar, el FMI puede tener distintas caras, pero se demuestra que los que mandan, se veía la composición accionaria, son siempre los mismos. Son siempre los mismos. En particular Estados Unidos. Y me parece que cuando en el comunicado que vi en marca Martín, hay un diagnóstico del personal del fondo, del staff del fondo, que dice, acá hubo estos problemas. Y sin embargo en el comunicado se refiere que algunos, y vos lo dijiste Martín claramente, no estaban de acuerdo con que esas cuestiones fueron las causantes de la dificultad, ahora seguramente tampoco estarán del todo de acuerdo con las respuestas y las soluciones que nosotros estamos tratando de proponer y que el Gobierno Nacional con tanta fuerza está peleando para que se impongan. Para mí un crédito excepcional, además fallido, fracasado, dicho por el propio fondo, un desastre, la verdad que un verdadero desastre, una bomba atómica. Y bueno, necesita soluciones también excepcionales. Por eso es importante que, tal como remarcaste vos Alberto, lo que busquemos, decía Martín, no hay un buen acuerdo, hay el mejor acuerdo posible, porque es una deuda inmensa, mostraba los cronogramas de pago en los mejores escenarios, son muy complejos de abordar, pero requiere que el propio fondo monetario y ni hablar la oposición, ayuden a buscar esa solución. Por eso la pregunta concreta es si aquellos países que se oponen tienen posibilidad de trabar, además de haber demorado, un acuerdo mejor, sino si tienen posibilidad de trabarlo. O sea, ¿ante qué tipo de dificultad estamos? Porque sé que han hecho un esfuerzo inmenso en el G20, en la recorrida de Alberto, que hemos cosechado apoyos, apoyos antes impensados, pero hay quienes tienen poder de veto, lo tienen en muchos órganos internacionales, y ahora lo que nosotros estamos reclamando es que, como bien decía Néstor, lo decía de varias formas, las dos son muy buenas, una que los muertos no pagan las deudas, y en segundo lugar, déjenos poder crecer para poder pagar. Esta simple receta me parece que condensa la cuestión que tenemos. Si exigen un ajuste salvaje, ese fue uno de los errores que se cometió en el gobierno de Macri y que llegó al fracaso. Yo lo leí, la dominancia fiscal, que para los economistas es claro, pero lo explico, la búsqueda permanente de un ajuste monetario y fiscal, ni trajo más confianza, ni dominó la inflación, menos todavía generó más inversión, y ni hablar de que no generó ni trabajo ni crecimiento. Entonces, si ahora el mismo fondo, con la misma filosofía, nos trata de imponer esto, y con el poder de veto, y con la capacidad de voto de algunos países, es lo único que va a aceptarse, creo que también estamos ante una dificultad que merece un tratamiento profundo y mucha unidad nacional. No puede ser que un crédito mal otorgado, probablemente de manera ilegal, fuera del estatuto del propio fondo, se está discutiendo en la Argentina si de manera legal la forma en la que se otorgó, absolutamente desmesurado y fracasado, ahora nos lleva a una apariencia de solución donde la propia dureza en la misma línea del fondo nos va a llevar a un mismo tipo de fracaso. Por eso creo que la cuestión geopolítica es importantísima en esto, les agradezco mucho de nuevo esta reunión, y creo finalmente que es muy complejo, es muy compleja la situación, que se ha hecho un gran trabajo para buscar un acuerdo en plazos más largos, cosa que el FMI, como decías, aún no acepta, sin sobretasas, cosa que el FMI aún no acepta, el viejo FMI, ninguna novedad, y además nos piden ajuste. En ese sentido, creo que cabe revisar la estrategia si este es el cuadro, en qué casillero estamos hoy para obtener lo que vos decías, Alberto, el mejor acuerdo posible que nos permita crecer, redistribuir y salir no solo de la pandemia, sino de los cuatro años de crisis anteriores. Muchas gracias. Gracias, Axel. Gobernador Rodríguez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buen año. Igualmente, a todos. Muchas gracias por esta reunión. En el año 1531, aproximadamente, en la plaza de Cajamarca, Perú, se le llevaron al inca a Tahualpa una biblia. Y el inca no sabía qué era eso, la devolvió, no la aceptó, o tuvo una actitud que los españoles pizarro lo tomaron como una ofensa. Ese fue el ardí para ponerlo preso, tomar el gobierno de los incas en el Perú y al inca para liberarlo le pidieron que tenía que llenar una pieza con oro y plata y otra con plata hasta llegar a la altura del tamaño del inca. El inca va preso y empieza a mirar a los carceleros que juegan al ajedrez, un juego que desconocían los incas. Un día falta uno de los jugadores de ajedrez y el inca el carcelero le pregunta al inca si se anima a jugar o se aprendió a jugar y dice que sí, juega y le gana los partidos de ajedrez, le gana uno, dos, tres partidos. Entonces va asustado el carcelero y le cuenta a Pizarro y Pizarro ordena que lo maten y muere en la plaza de Cajamarca en la plaza de armas en el año 33, 1533. Ahí nació la deuda externa, el pensamiento único, la represión sobre los pueblos. Ahí nació. En el año 1821 el general San Martín, protector del Perú dicta un reglamento provisorio y en el reglamento provisorio fíjate vos en ese año pone el tema de la deuda externa y dice que la deuda que no ha sido para beneficiar a los pueblos y que ha sido un instrumento de colonización o para condenar a los pueblos al hambre no, no es, no se debe pagar. No se debe pagar. Esto genera el odio de la oligarquía peruana y bueno, el desenlace de muchas cosas. En 1835 Juan Manuel de Rosas en un discurso a la asamblea legislativa de la provincia de Buenos Aires habló de, creo que 35 o 36, puedo equivocarme en el año, habló de la deuda de la Baring Brothers y con los ingleses y dijo que la deuda con la potencia extranjera o la deuda debía seguir la deuda externa el mismo camino que la deuda interna. Primero la deuda interna y la otra sigue el camino y debe hacerse con justicia, verdad, ecuanimidad, prudencia. Así sigue lo que se llama, bueno, el propio Simón Bolívar, si bien no conozco acciones contra la deuda, sí una frase de él que yo la voy a decir a mi manera porque no me acuerdo literalmente, dijo odio más la deuda que a los españoles, odio más la deuda que a los españoles. Esto fue generando lo que se conoce como la teoría de la deuda odiosa, odiosa. La deuda odiosa que fue presentada por el señor Alexander Nahum Sack en 1937 funciona así, toda deuda hecha por una dictadura, por un gobierno oligárquico o hecha de una manera que no beneficia a los pueblos, es odiosa y la debe pagar el que la generó, no compromete a los estados. Esto se ha aplicado en el mundo, lo ha aplicado Estados Unidos en la invasión a Irak, con un golpe de teléfono, levantó el teléfono y dice esta deuda que hay aquí en Irak la contrajeron al presidente de Francia, la contrajeron en una dictadura y esta deuda no se va a pagar. Por supuesto, dijeron los franceses. Métanle, muchachos, este es el trato que se le da a la deuda odiosa. En la Argentina el señor Macri y su gobierno duplicaron la deuda externa que se contrajo y la mayoría de ella ilegítima, ilegal, arbitraria, odiosa, él la duplicó en solo cuatro años. En solo cuatro años. Ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional fue una estafa. Una estafa. Y se usó, no en este caso la Biblia, sino que se usó como Arditt un acuerdo por el Fondo Monetario Internacional. La apariencia legal para producir una fuga de capitales que no solo se comió los 45 mil millones que supuestamente le prestó el fondo, sino 45 mil millones más que la fuga de capitales se calcula cerca de 90 mil millones. 90 mil millones de dólares. Acá una cuestión. Con la plata de la deuda externa, que se sepa, no se ha realizado en la Argentina una alcantarilla, un cordón cuneta de una cuadra, no se ha hecho una escuela, nada, nada. esa es la deuda externa argentina, absolutamente para condenar al pueblo a la miseria, que no tiene ningún beneficio al pueblo argentino. Es una deuda absolutamente odiosa dentro de la doctrina económica internacional, porque se rigen los pueblos cultos del mundo. se llama deuda odiosa. Es una doctrina internacional. Es una doctrina internacional. Bueno, yo estoy así diciendo una verdad incómoda, incómoda, y que creo que estamos todos de acuerdo, porque el pueblo argentino, y de mil maneras, lo hemos dicho a esto. Ahora, frente a esta propuesta del ministro y esta reunión, que seguro plagada de enormes buenas intenciones, yo creo y no estoy de acuerdo con el camino. No estoy de acuerdo con el camino. Negociar con el fondo, con la catástrofe que significa los años que vienen y la condenación a futuras generaciones en estas condiciones y no denunciarla como una deuda odiosa, una estafa, es un camino equivocado que no comparto. Disculpen, humildemente, sé que es una verdad incómoda, sé que soy muy poquito, muy chiquita en mi provincia, y bueno, agradezco que me hayan dado tribuna para decir esto, pero creo que hay otros caminos, hay otros caminos, denunciando la estafa y denunciando en la deuda privada que a mí se me pone como que yo he avalado o he estado presente, yo no me acuerdo de haber estado presente en ninguna reunión donde yo he estado de acuerdo en la negociación por los bonoleros o por los bonos. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en que se haya fijado para dirimir los problemas de la deuda a un tribunal con prórroga de jurisdicción en Nueva York, a lo que fue el cual Griesa fallecido. Eso es una pérdida de soberanía inconcebible, no estoy de acuerdo que se haya repetido el plan Brady por segunda vez y se haya borrado o se pretenda borrar la causa que generó la deuda o generó esta deuda odiosa. Para el Fondo Monetario hay caminos, hay caminos denunciando que es una estafa. El propio Fondo sabe y bueno, hay un trabajo muy bueno de Alejandro Olmos donde fija artículo por artículo donde el fondo ha tenido una actitud permisiva que ha permitido esta fuga de capitales a sabiendas que iba a suceder, a sabiendas que la Argentina no podía pagar, a sabiendas cuál era el destino de los fondos que el más justificado podía ser paliar el déficit fiscal. Que también el propio SAC en su teoría dice que para paliar el déficit no se puede contraer deuda externa. No se puede contraer deuda externa. Bueno, el camino es denunciar la estafa. El camino puede ser, hay dos variantes, muchas más, a mí se me ocurren dos. Una, esto que pide el fondo y que estoy de acuerdo que debe tener consentimiento del pueblo y que debe haber un consenso generalizado y debe tener legitimidad lo que se hable. Bueno, puede ser el camino proponerla al pueblo argentino, bueno, miren, denunciamos esto, esto es una estafa o elija del pueblo argentino el camino de la negociación con el fondo tal cual lo está planteando el gobierno. Que el pueblo elija mayor consenso que eso no hay. Nos da tiempo, es justo, nos va a entender el mundo y es un camino a través de una consulta popular al pueblo argentino que diga elija entre los dos caminos. denunciamos esta estafa que nos condena a muchas generaciones, algunos ahora hasta de 100 años hasta de 100 años de condena o elegimos el camino de la negociación. Otra vía que es mucho más suave y que también parecería correcta es acudir al tribunal de la Haya, al tribunal de la Haya, que es un organismo que dirime los conflictos internacionales entre naciones y en este caso entre una nación y un organismo de carácter público del derecho internacional público como es el Fondo Monetario Internacional. Sé que es una verdad incómoda, sé que molesta, yo lo quiero decir porque no comparto este camino. Además, lo que estoy diciendo son títulos porque esto merece realmente una apertura enorme de cada tema, son enormes discusiones propias de juristas y de, bueno, una mesa más grande. Disculpen si la verdad es incómoda, si molesto, agradezco si me haya conseguido el uso de la palabra y quiero expresar que no estoy de acuerdo con el camino elegido, me parece, ojo, comparto absolutamente el diagnóstico que se hace con respecto a la deuda y creo y deseo el crecimiento de la Argentina, que el crecimiento de la Argentina que creció este año y el año que viene va a volver a crecer, la región va a crecer seis puntos y muy probablemente la Argentina siete puntos y medio, esto es muchísimo, pero aprovechémoslo, aprovechémos este crecimiento, este crecimiento, hagámoslo los argentinos que podemos hacerlo para lograr empleo de calidad y terminar con la pobreza, con la pobreza, que esa es la deuda interna, la pobreza, la pobreza, el empleo de calidad y los jubilados, tres grandes deudas internas, entre otras, que están primero que la odiosa deuda externa. Disculpen, agradezco, si la verdad es incómoda, bueno, yo tengo que decirlo porque bueno, pienso así. Muchas gracias, gobernador, querido Alberto. No, no, me incomodo, no, no, es tu parecer y absolutamente respetable y así lo tomamos, solo quiero hacer un par de observaciones a lo que comentaste. La primera observación que quiero hacer es que yo denuncié penalmente por el delito de administración fraudulenta quienes contrajeron esta deuda y esa causa hoy se ventila en los tribunales federales de la República Argentina y las, no es una causa indeterminada, tienen nombre y apellido quienes fueron denunciados, con lo cual tu mirada sobre la deuda, eso que vos, me permito tutearte porque siempre nos tuteamos, Alberto, así que con el afecto que siempre sabes que te tengo. nosotros hemos iniciado acciones penales, la Procuración del Tesoro sigue esa causa puntualmente y esperamos que la justicia se ocupe de los que actuaron tan irresponsablemente como se marcó acá, como lo marcó con detalle Axel recién y como lo marcás vos. Hay algunos otros aspectos más discutibles de lo que vos planteás es muy difícil considerar deuda odiosa a la deuda que ha tomado un gobierno elegido popularmente y que además la deuda contraída con el fondo la contrajo inmediatamente después de haber ganado unas elecciones en el año 2017, con lo cual es muy difícil explicarle al mundo que eso es una deuda contraída por una dictadura de modo... Comparto con vos cómo y con muchos de los que acá lo dijeron cómo fue utilizada esa deuda. Esa deuda efectivamente no se convirtió ni en un puente ni en un camino ni en mejores condiciones de vida para los argentinos. Lo comparto totalmente. Por eso fui, tengo el triste privilegio de ser el primer presidente que denuncia a otro expresidente por la forma en que endeudó a su país. Y lo hice siguiendo en mucho la experiencia de Alejandro Olmos que a mí me sirvió de mucho también porque lo conocí allá por los años 80. Después, como siempre respeto, sabes cuánto te respeto y cuánto respeto tus opiniones. Y son muy bienvenidas siempre. La próxima vez cuando te afeites avísame porque si no no te conozco en el Zoom. Te mando un abrazo Alberto, un abrazo muy grande. ¿Alguien más? Gobernadora de Río Negro. Les vamos a pedir a las autoridades que vayan a exponer por favor acercarse al micrófono. Muchas gracias. El sector privado en el año 2020 desde que comenzamos la gestión planteamos que había un pilar central en la estructura económica argentina que era recuperar el mercado de deuda pública en pesos que había quedado muy afectado con el diferimiento de pagos con el default de la deuda en pesos del cual se dispuso en el año 2019 bajo la administración anterior y que eso funcionase como un ancla para el desarrollo del mercado de capitales local. Bueno, Chaco es un buen ejemplo en este sentido y ha crecido mucho el mercado de capitales en la Argentina y el financiamiento del sector privado vía mercado de capitales. La parte de financiamiento externo lo que ha ocurrido en los últimos dos años es lo contrario las empresas se han capitalizado es decir han reducido su deuda en moneda extranjera y eso se financió con reservas del Banco Central lo cual por una parte presenta hojas de balance más limpias hacia futuro pero también se usaron las reservas del Banco Central que son muy importantes para fortalecer la estabilidad de la Argentina y es importante que haya mejores condiciones para el refinanciamiento de esas deudas también la cuestión de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y evitar un shock disruptivo hay que entenderla en ese contexto en un contexto que tiene múltiples dimensiones y que busca también que haya mayores posibilidades de financiamiento de la inversión privada no solamente que el sector público tenga mayor capacidad de llevar adelante las políticas públicas que consideramos sanas para la Argentina virtuosas para la Argentina sino que el sector privado también tenga mayor capacidad de financiamiento para tener una dinámica más virtuosa lo que habla de la importancia como decía el gobernador Gutiérrez de los apoyos de todo el arco dirigencial incluyendo el sector privado también y sobre el último punto que planteaba la deuda de provincias en moneda extranjera aquí también tenemos que entender que un federalismo sano requiere de una arquitectura financiera diferente es un problema que las provincias se endeuden en dólares y es muy importante a la hora de llevar a cabo una reestructuración que las reestructuraciones se den con firmeza entendiendo además que hay una única caja de dólares en el país que es el mercado único libre de cambios todo lo que entra de la diferencia entre las exportaciones las importaciones o los dólares que básicamente lo que es genuino lo que permanece para el mediano y largo plazo es eso es lo que entra por superávit comercial esa es la única caja que todos compartimos y que cuando una provincia se sobreendeuda en dólares está afectando a todas las demás provincias del país y este es un problema que desde el gobierno nacional hemos marcado y es muy importante fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública en dólares de una forma general no solo la nación sino las provincias Axel gracias también por los valiosos comentarios y los comentarios de apoyo sobre un punto en particular sobre el tema de la estrategia hay que entender cómo funcionan las relaciones de poder y diseñar una estrategia que sea la más efectiva dentro del cuadro de relaciones de poder en donde los rivales juegan los rivales juegan esta es la situación que se vive y hoy a la Argentina se la ha puesto en una posición de debilidad cuando se acudió al Fondo Monetario Internacional en el año 2018 cuando Néstor Kirchner decide pagarle al Fondo Monetario Internacional toda la deuda que se debía con el Fondo Monetario Internacional fortaleció a la Argentina cuando el presidente anterior decide recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional debilitó a la Argentina y lo que nosotros buscamos es ir construyendo fortaleza y eso es lo que se ha hecho en esta negociación en donde ha habido avances muy importantes muy importantes con respecto a lo que era la situación al momento en que asumimos el gobierno el mismo Fondo Monetario Internacional reconoció que la deuda con los privados era insostenible y que debía haber una reestructuración profunda y luego en la evaluación reciente reconoció buena parte de los problemas con el programa anterior a veces las cosas se alargan justamente porque hay relaciones de poder que son para una nación que acude al Fondo Monetario Internacional adversas las naciones avanzadas fuertes no acuden al Fondo Monetario Internacional y ese es en el campo en el que toca negociar vos de hecho conocés de negociaciones porque has participado en negociaciones y esa es la situación que hoy enfrentamos y nosotros estamos dando pasos muy importantes que para potenciarlos requiere nuevamente lo que se planteó aquí lo que plantea el gobernador Gutiérrez que es poder tener un mayor apoyo de todo el arco dirigencial y que la Argentina actúe como un Estado o Nación más fuerte y hay que estar a la altura de las circunstancias y actuar con responsabilidad entendiendo qué implica para toda nuestra población lidiar con esta deuda de alrededor de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional es decir con todo el mundo Gobernador Rodríguez gracias por los comentarios que el Presidente ya respondió al respecto yo simplemente agrego que a la hora como nos importa a todos el crecimiento económico que además se reparta de una forma equitativa elegimos el camino que consideramos mejor para preservar las posibilidades de crecimiento la economía argentina va a haber crecido alrededor del 10% en el año 2021 y ha sido importante poder evitar shocks desestabilizantes para que la Argentina siga en la senda del crecimiento entonces cada vez que alguien dice vamos por este camino o por el otro camino hay que entender cuál es la implicancia del camino A o del camino B y cuál es la reacción de los distintos factores involucrados que como digo también juegan y lo que hacemos nosotros es elegir el camino que consideramos más sano para la Argentina pero por supuesto para tener más fuerza hay un camino por recorrer desde el punto de vista social amplio y por eso también agradecemos tanto la presencia de todos ustedes aquí entendiendo que esto significa estar a la altura de la responsabilidad histórica que la República Argentina hoy enfrenta gracias gobernadora Carreras por su presencia por los comentarios por el apoyo y por supuesto que seguiremos trabajando en esa línea gobernador Bordet sobre el tema del cronograma de vencimientos la deuda con el Fondo Monetario Internacional capital más intereses en el año 2022 es de 19.000 millones de pesos en el año 2023 de 20.000 dólares o sea la deuda con el Fondo Monetario Internacional que vence en el año 2022 sumando capital más intereses es de 19.000 millones de dólares y en el año 2023 de 20.000 millones de dólares estamos hablando de una cantidad que es mayor que todo el superávit comercial que fue muy grande fue muy alto en el año 2021 que produjo el país en tal año algo a todas luces es insostenible y requiere de ser refinanciado para darle un perfil para ir construyendo un perfil de sostenibilidad gobernador Gutiérrez guarda con los números que no hay una cuestión con la parte fiscal que creo que no se llegó a ver bien que es antes el equilibrio fiscal al que se apunta y por supuesto que si además la economía creciese más que en el escenario de base que es un escenario prudente bienvenido que el déficit fiscal se reduzca más rápidamente sobre la base del crecimiento muchas gracias por los comentarios y por la muy valiosa posición que marca y efectivamente hay que siempre analizar el impacto que tienen los distintos escenarios nuestra visión es que el peor de los escenarios sería comprometer a la Argentina algo que además no se va a cumplir que sería ponerla hipotecar la posibilidad de recuperarnos y hacer un programa de ajuste eso es lo que ha marcado el presidente lo dijo el presidente está desterrado ese es el peor de los escenarios y dentro de los posibles el mejor es poder tener un acuerdo que sea un acuerdo para la recuperación entendiendo que vamos a tener que seguir trabajando dando más pasos en la línea de lo que plantea el gobernador Kicillof por lo que es el tamaño de esta deuda y lo que implica a partir del año 2026 en un mundo en donde se cuentan con estas líneas de crédito la parte buena es que el G20 tal como manifestó el presidente sí que ha dado el apoyo para que el Fondo Monetario Internacional construya una nueva línea de crédito que se le ha llamado Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad con plazos más largos hoy se está negociando en el seno de la comunidad internacional cuáles van a ser las características de esa línea de crédito y obviamente que desde el punto de vista de los países que enfrentan problemas tanto en la pandemia como cuestiones estructurales como el cambio climático y en el caso de la economía argentina la deuda con el Fondo Monetario Internacional es importante que esa línea tenga una buena capitalización y simplemente agradecer presidente por supuesto como siempre a usted y a todos los gobernadores vicegobernadores gobernadoras presentes por el apoyo por el involucramiento en este proceso y seguiremos trabajando con toda la fuerza para cuidar a nuestra querida república gracias muy bien solo para terminar mi agradecimiento a todos y a todas por estar lo dije al comienzo a mi juicio el problema de la deuda debe ser una política de Estado que debemos asumir más allá con prescindencia del posicionamiento político de cada uno y esta reunión fue motivada con ese espíritu honestamente habíamos creído hacerla ampliar esta reunión inicialmente a los actores de la economía argentina empresarios y trabajadores pero algunos gobernadores entendieron que era mejor darle este formato de mayor institucionalidad yo lo acepté y celebro que hoy las 24 provincias aquí estén representadas le agradezco a los gobiernos de la oposición que hayan participado de esta reunión y que todos y a los propios obviamente les agradezco el acompañamiento de siempre que yo valoro mucho yo estoy convencido nosotros estamos convencidos en el frente de todos que necesitamos poner muy en claro la dimensión del problema que estamos enfrentando cuando hablamos de la deuda externa que no es un problema menor que es un problema que va a afectar a muchas generaciones que inevitablemente tenemos que hablar de lo que acaba de pasar porque inclusive la construcción de la solución tiene que ver con lo que ha pasado y las responsabilidades que cada uno no tuvo que hubiera querido definitivamente recibir un país sin esta deuda todos hubiéramos querido recibir un país sin esta deuda porque las deudas son definitivamente condicionantes ¿no? nadie que tiene una deuda no deja de tener una carga que soportar y cuando nos endeudamos nos limitamos nos ponemos una mochila difícil de cargar y esto es lo que lamentablemente no se tuvo en cuenta en el momento en que esta deuda se tomó pero a nosotros nos votaron para solucionar el problema y lo que estamos buscando son canales de solución que garanticen que la Argentina que ha entrado en un rumbo de crecimiento no vea limitado su crecimiento por favorecer acreedores externos sean privados o sean organismos internacionales como es el caso del fondo con esa misma convicción que es la convicción con la que encaramos el primer día el problema de la deuda con esa misma convicción seguimos trabajando hoy y los argentinos y argentinas tienen que estar seguros y convencidos de que vamos a seguir en esa marcha y que si nos ven unidos y a todos trabajando del mismo modo le vamos a llevar tranquilidad a cada misionero a cada santafesino a cada fueguino a cada salteño a cada pampeano a cada enterriano a cada cantamarqueño a cada monaguerense vamos a llevarlo vamos a llevarle tranquilidad a todos y a todas las argentinas y es en ese camino en el que tenemos que entrar creo que fue muy oportuna la pregunta de Gustavo Bordet piensen ustedes que si no tenemos un acuerdo este año tendríamos que estar pagándole al Fondo Monetario Internacional 19 mil millones de dólares y piensen que el año que viene tendríamos que estar pagándole 20 mil millones de dólares tiro estas cifras y no hace falta que diga más nada por eso creo que es muy oportuno lo que el gobernador de Entre Ríos ha dicho recordemos que deberíamos que que tendríamos que enfrentar si no encontramos una renegociación creo que eso ayuda mucho a poner blanco sobre negro yo les agradezco a todos les agradezco realmente también a los gobiernos de la oposición que habían participado esto no era un acto partidario era un acto que tiene la vocación real de que los argentinos sepan donde estamos parados donde están las dificultades donde están los avances tiene el sentido real de que esto sea una política de Estado que asumamos entre todos unidos y y tienen la vocación real de que los acuerdos que logremos sean lo menos pesados para el pueblo argentino ese es el sentido de esta reunión y queremos hacerlo con todos pensando en el futuro así una vez más de corazón ese enero sé que le he arruinado las vacaciones a unos cuantos pero de verdad creo que hacía falta y de corazón le doy las gracias y buen año para todos y todas